Vamos a revisar el LibraDólar para esta semana, vamos a dividir el video en varias secciones. Primero vamos a revisar la estacionalidad del LibraDólar para el mes de abril, vamos a ver la estadística en cada uno de los días del mes, cómo se ha comportado este activo, específicamente en algunos días del mes de abril, pero según la estadística. Luego vamos a pasar al COT, el informe COT, donde hay algo bastante interesante que vamos a ver allí, que nos puede estar mostrando un posible giro en los próximos meses o quizás en el mismo mes de abril. Luego vemos el calendario económico y por último nos vamos a ver el precio y revisar esos niveles más importantes específicamente para esta semana. Así que demos inicio a la primera parte, cómo se comporta el LibraDólar o cómo tiende a comportarse el LibraDólar en el mes de abril. Estadísticamente hablando, el LibraDólar es alcista en el mes de abril, igual que el EuroDólar. Así que podríamos ver un pico, un último retroceso fuerte en LibraDólar, que ya vamos a ver el precio. Quizás ya ese movimiento se dio y normalmente el mes de abril tiende a ser alcista, una rentabilidad de un 13.94 por ciento en ese mes. Por lo tanto, es importante tener en cuenta la estadística. No es que obligatoriamente tiene que darse porque es una estadística. Bien, pero cuando vemos que la probabilidad más alta es que el precio mantenga ese ritmo, pues lo que tenemos es que tomar esta estadística e ir a ver algunos datos importantes que nos muestre o que nos apoye si esa estadística esta vez se cumplirá o no. Así que lo primero que quiero mostrarte es esto y que tengamos en cuenta el LibraDólar para el mes de abril tiende a ser alcista. Ahora, importante que los días del mes de abril más fuertes para esta subida estadística que normalmente tiende el LibraDólar comienza a partir del día 12 de abril. Es decir que a partir de esta semana, estadísticamente hablando, nosotros podríamos ver un movimiento alcista en el LibraDólar, específicamente a partir del 12. Recuérdense que esta semana es una semana de festividades en muchos países, en el mundo entero. Por lo tanto, aunque el volumen pueda ser bajo a final de la semana, puede irnos mostrando esos movimientos que vea. Vamos a estar revisando a ver si el precio va a respetar esto. Pero tengamos en cuenta esta estadística y sobre todo tengamos en cuenta algo muy importante. Yo siempre tengo presente esto. Cuando el precio estadísticamente hablando me muestra un patrón alcista en la primera quincena de mes y luego una caída a mitad de ese mismo mes, yo lo que estoy pendiente es que se revierta. A veces pasa eso. A veces ocurre que la estadística nos dice que el precio comienza a subir en la primera quincena y luego comienza a caer. Pero nosotros lo que vemos es al revés. Vemos que en las primeras quincenas comienza el precio a caer. Entonces yo estoy muy pendiente porque posiblemente a final de ese mes se revierta. Son datos que es importante tenerlos en cuenta a la hora de la operativa y pues simplemente te los comparto para que los tengas presentes. Bien, ya sabiendo esto y ya teniendo una idea de que el libradólar tiende a ser alcista estadísticamente hablando en el mes de abril, ¿qué nos dice el informe COT con respecto a un posible movimiento, giro que pueda darse el precio? Bueno, mira, con el COT hay algo que me llama mucho la atención y antes de irte aquí a este resumen, te voy a mostrar las posiciones largas del COT. Espero que sepas qué es el informe COT y si no sabes, pues es importante que revises esto. Mira, en las posiciones de los comerciales está llegando o pasando un pico que tiende a haber un giro en esos picos. Fíjate que en este momento estamos precisamente rompiendo ese pico que ocurrió en el mes de diciembre, que ocurrió precisamente en el mes de marzo y vimos un giro fuerte a la baja y que en este momento, en el mes de abril, está rompiendo ese pico. ¿Significa esto algo? Sí, significa que al estar acercándonos a ese pico, más la estadística que estamos viendo, podríamos ver, digamos, como que un respiro de los comerciales que tienda a darle un giro o en caso tal un rango al precio en el nivel que esté, que ya lo vamos a ver. Pero me gusta mucho este dato y lo vamos a ver con el precio, porque ya aquí estamos viendo una debilidad en un pico importante que ha habido giro anteriormente. No te lo voy a mostrar para no ser largo el video, pero en el mes de diciembre, en el mes de agosto del año pasado, al igual que en el mes de julio, estos picos han sido sumamente importantes para dar un giro a la baja, en este caso al librador. Ahora, en el caso de las posiciones cortas, estamos mirando o que está pasando. Fíjate algo, ¿no? En el mes de noviembre, cuando se acercó la curva de los comerciales con los no comerciales, hubo un giro sumamente importante en el librador. Giro que hasta el sol de hoy, hasta este momento, se ha mantenido. Ahora bien, aquí podríamos ver cuando los comerciales quizás detengan esas posiciones o que se vaya relajando un poco, nosotros en este punto, nosotros podríamos ver algo parecido, no tiene que ser igual, pero algo muy parecido a esto que ocurrió en noviembre. De hecho, fíjate que junto con marzo, donde hubo un giro importante y en agosto, son los meses donde el precio ha buscado cruzarse las posiciones cortas allí. Así que, importante esto, y teniendo en consideración estas dos gráficas que te he explicado, es donde aquí, viene la parte buena, la parte interesante. Aquí, nosotros podríamos ver posiblemente para las próximas semanas un posible acercamiento de las posiciones de los comerciales y los no comerciales, que cuando eso pasa, esto es lo que a mí me gusta operar, porque cuando los comerciales y los no comerciales se juntan, se cruzan, es ahí donde viene lo bueno. Aquí es donde viene el verdadero giro con fuerza que hace cualquier activo, no nada más el librador. Así que, las posiciones COT nos están mostrando una posibilidad de que en los próximos meses vaya a haber un giro importante en el caso del librador. junto con la estadística que hagamos de revisar, pues creo que es digno de estar pendiente de esto. Ahora, esta semana, tanto la libra como el dólar se van a enfrentar a datos muy importantes. Y yo creo que lo que tenemos es que estar muy, pero muy pendiente de cada uno de los resultados de estos datos para ir dilucidando un poco la volatilidad que vaya mostrando el activo en esta semana. Comenzando a partir del día lunes, ya la libra se va a enfrentar a datos importantes de producción industrial, específicamente la balanza comercial, los datos, el PIB mensual, y el día martes vamos a tener el IPC y la evolución del empleo trimestral en la libra. El día miércoles los IPP y el día jueves van a estar específicamente lo que de costumbre tenemos los días jueves, como son las nuevas peticiones de subsidio de desempleo. Así que, son datos muy importantes para la libra y datos muy importantes para el dólar. Yo creo que vamos a tener una semana bastante, bastante interesante. Por eso que quise hacer el video para la comunidad de Investing y para acá, para el canal de YouTube. Que por cierto, aprovecho para decirte que si te has quedado hasta aquí, hasta el final del video, y me estás viendo por Investing, pues te recomiendo mucho que vayas al canal, porque hay mucha información que seguramente te va a servir. Bien, teniendo en consideración esto, ¿qué podemos ver de la libra para esta semana? Vámonos primero con el gráfico diario. En el gráfico diario se puede ver algo de lo que acabamos de revisar estadísticamente con respecto al informe COT y con la estadística estacionaria. Pues yo creo que sí, mira, nosotros tenemos un volumen muy importante en el gráfico diario que está precisamente como cerramos marzo. Fíjate que marzo cerramos con un volumen importante. La vela no fue tan interesante, pero que nos muestra niveles donde el precio, si conseguimos soporte en esta zona, bien, que el precio vuelva a buscar esta zona, yo en lo personal voy a estar muy pendiente de este nivel para buscar compras a la parte alta de ese volumen que vimos nosotros en el mes o el cierre del mes de marzo. Si viene un giro importante, como vimos en el informe COT, posiblemente vayamos a quedar en rango en esta zona, en lo que es abril y mayo, para mayo y junio proyectarnos a los 1.35, que es la zona de volumen más importante a principios de marzo de este año, donde vimos un volumen importante, donde hubo un giro a la baja. Creo que son las zonas más relevantes. Ahora, si lo vemos un poquito más de cerca, vámonos al gráfico de una hora. Ahora, en el gráfico de una hora, fíjate cómo esta zona, mira, esta zona, tenemos una zona de volumen muy grande, muy importante del 16 de marzo, y es el volumen más importante que hemos tenido durante todo el año. Es la zona que el precio va a estar muy pendiente para montarse por encima de ella, si va a buscar posiciones largas. Yo, en lo personal, a partir de esta zona, aquí, si el precio me regresa a este nivel, yo comienzo a buscar, por supuesto que me lo confirma el precio, posiciones largas, precisamente para la parte baja de este volumen, donde tuvimos mucha demanda, volumen muy fuerte, y tuvimos un pico importante en el delta, que, por supuesto, le dio el giro que estamos viendo en este momento. Así que, en lo personal, si el precio de la libra dólar para esta semana comienza a reducir, son, para mí, simplemente niveles importantísimos y niveles claves para buscar alguna estructura alcista que me permita montarme en el movimiento para lo que es el mes de abril y, por supuesto, el mes de mayo. Así que, para resumir un poco, los niveles entre el 1.30, niveles como el 1.3092, niveles como el 1.31 y el 1.3270, creo que son los niveles clave para esta semana. Si te gustó esta información, no olvides darle, por favor, al botoncito de me gusta, coméntame lo que necesites, cualquier pregunta por aquí por Investing, en la oportunidad que tenga te lo respondo, y anda al canal de YouTube que estoy seguro que te va a gustar la información. Bueno, nos vemos en un próximo análisis por acá por la comunidad y, como siempre digo, hagamos trading. Saludos.